Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick y estoy súper contento porque hoy es 21 de septiembre del 2020 y estamos abriendo con nuestros amigos de AVEX la comunidad que le habíamos prometido muy cerquita de Lake Nona en San Clau a precios insuperables y miren a quién me acabo de conseguir esta agradable sorpresa Anastasia, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? ¡Feliz! ¡Súper emocionado, ¿verdad? Por fin vamos a abrir nuestra comunidad Wiregrass de AVEX Homes en San Clau ¡Súper bien ubicada! Vamos a empezar precios de promoción en 280 mil dólares ¡Wow! ¡Baratísimo! Y le vamos a ayudar con los gastos de cierre ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero tienen que apurarse y contactarte Así es, llámenos a Welty Realty al 407-624-8019 ¡Y que Dios me los bendiga! ¡Los esperamos!